Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Guadalupe Castro y hoy en este día traemos un tema Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, que Dios me les bendiga a todos y como siempre digo, y a todas, a todas, bienvenidas, bienvenidas El autismo de mi hijo, ese es el tema de hoy y bueno, el tema es ese, el autismo Bueno, ¿cómo voy a empezar a hablar de esto? Yo ya anteriormente ya había hecho uno, un video antes explicando del autismo que mi hijo tiene Primero, yo tengo un hijo con autismo y ya tiene la edad de 25 años Bueno, pues voy a empezar desde el principio Quiero decirles que este video es una colaboración de tres amiguitas que tenemos los hijos así Ellas los tienen de una condición, el mío está de otra condición Ellas también van a dar una plática sobre el autismo o el problema que tengan sus hijos de ellas La primera de ellas se llama Los Blogs de Zully Ella también les va a dar una plática del mismo tema Issa Hom También ella les va a dar una plática de este tema Y Melisa Guerrero También ella tiene un hijo como el mío Con autismo también Mi hijo a la edad de un año Él no tenía reacciones de que iba a aprender a caminar O ya ves que los niños de esa edad ya quieren hablar Y ya quieren gatear Y ya quieren caminar O algunos ya caminan Pero él no Él solamente se quedaba así como ido Así no Yo era mamá primeriza Y yo no sabía Qué estaba pasando con él Pero para no ser tan largo el video Cuando Entró al kinder Ahí es donde mi hijo Le detectaron el problema Que dice que tenía un problema Y porque no era como los demás niños En ese tiempo Él era un poco imperativo ¿Imperativo? Sí Entonces Exignaron una trabajadora social A los cuatro años Yo Me dijeron Que era lo realmente Lo que él tenía Lo aceptaron O no lo aceptara Yo tenía que Ver a mi hijo Pues Más que nada Pues seguir adelante Yo no tenía ayuda De nada Nadie me decía nada Nadie me decía nada Y Y yo solita Pues fui aprendiendo A tratar con mi hijo A comprenderlo A entenderlo Y Quiero decirles Que Pues no es fácil Pero tampoco Es posible Le hacían estudios De varios estudios Y yo ahí Dios mío Pues qué va a pasar No sé Pero les digo Que cuando ya le dían Ya me dieron el diagnóstico Pues Ya no me quedaba otra Más que aceptar Lo que mi hijo Tenía Autismo Me dijeron Este muchachito Tiene autismo Y Vamos a empezar Con las terapias Hay muchas mamás Que quizás No saben qué hacer Con los hijos Que la nacen así Con nuestros hijos Que no nacen así No sabemos Qué hacer Pero quiero que sepas Que sí se puede Sí se puede Busca ayuda Hay mucha ayuda Ahorita hay muchísima ayuda En las escuelas Las trabajadoras sociales Te ayudan Hay Clases De Para que le ayuden A tu hijo Clases del habla Hay psicólogos Donde los ayudan Cuando un niño Es detectado A tiempo Quiero que sepas Que Se recupera Se recupera Se recuperan Porque hay unos muchachitos Que sí hablan El mío Quiero decirte Que no sé Que si en ese tiempo No había tanta ayuda O yo no me metí Mucho No me metí Ahí Porque a mi hijo Las terapias En la escuela Nada más Se la daban Mi hijo No No evolucionó Mucho Oye Sí Ve Sí Está bien De la visión De los oídos Sí Pero No habla No conversa Con las personas Sí te dice Hi Pero no establece Una plática No te dice Las oraciones Completas Y por eso Te digo Que mi hijo Se quedó así Y como ahorita Ya terminó Toda la escuela Con él Ya no Yo quiero decirte Que si tú Estás pasando Por esa situación Por esto Si tienes un hijo Así No tardes No tardes Pregunta Ve Este Capacítate Métete Así Con tu hijo Tienes que meterte Puedo 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 decir yo Que Yo debí Meterme más Pero si tú Tienes La oportunidad Y el tiempo De meterte Más a fondo Con tu hijo Para que tu hijo Vaya Creciendo Con Terapias Depende De la condición Que tenga Para que Si es chico Él Todavía Pueden ayudarlo Bastante Quiero que sepas Bastante Y Sigue adelante Adelante Porque Quiero decirte Que no estás Sola Dios está Contigo Y el único Que te puede Dar la sabiduría Es el único Que nos puede ayudar Y sigue adelante A las mamás Que tienen hijos Así Que se apenan Por tener un hijo Así O que No los quieren Llevar Porque piensan Que es un Nomás Es una etapa La que están pasando No Llévalo al doctor Que le hagan su físico Quizás si Como te digo Quizás si Te pueden ayudar Quizás le Pueden diagnosticarle Algo No te sientas mal Cuando te digan Que tu hijo Es imperativo No te sientas mal Si Si te dicen Que tu hijo Es autista No te sientas mal Por las condiciones Que tenga tu hijo Porque es tu hijo Son nuestros hijos Al contrario Tienes que Agarrarte bien fuerte Y ser fuerte Porque nosotros Si podemos Nosotros somos Dios nos escogió A nosotros Porque nació así Porque Dios Nos escogió a nosotros Para tener hijos Así Porque el sabe Que si podemos Que si podemos Sacarlos adelante Y eso es lo que yo te digo Mamá y papá Que tu Estás viendo este video Y conoces a alguien Que tiene hijos así No nos maltraten Sino que al contrario Ayúdenlos Ayúdenlos De verdad que sí Porque ellos Si necesitan Mucha ayuda Bastante ayuda Y Y no nos avergoncemos De nuestros hijos Pues yo te animo Madre y padre Que estás pasando Por la misma situación Yo te animo A que sigas adelante Y que busques ayuda De verdad Que busques ayuda Y verás Que si vamos A poder Sacar nuestros hijos Adelante Porque si se puede Quiero que sepas Y hay muchas ayudas Que después de que Ellos dejan la escuela Como mi hijo Ya cumpliendo A la mayoría de edad Él ya no hubo Escuela para él Hay programas Hay programas Hay uno que se llama Centro regional En inglés No sé más o menos Cómo se llama en inglés Pero aquí Aquí En California Hay centros regionales Donde Empiezan a ayudar A tus hijos Desde chiquitos Y tú los inscribes ahí Porque las trabajadoras Mismas te buscan Te contactan La misma escuela Te contacta Con esos programas Para que tú Los vayas Ya metiendo ahí Porque ellos Tienen mucha ayuda Ellos ahí Y cuando ya están grandes A mí Cuando ya mi hijo Ya estaba grande Ellos se encargan De llevarlos A los programas Cuando ya Ellos ya no tienen escuela Ellos se encargan De llevarlos A los programas De si tú quieres Vas a conocer Diferentes programas Donde quieres Que tu hijo esté Como ahorita Christopher Por parte De centro regional Christopher está En un programa Donde es para adultos Ya Él se va al programa Y pues se lo llevan Como por cinco horas O por cuatro horas Yo los estoy mandando Tres, cuatro veces A la semana A veces tres A veces dos El chiste es que Los hijos No se queden en casa Quiero decirte Que ellos Necesitan mucho amor Mucho amor Ellos son bien cariñosos Hay que brindarles Todo el amor Que podamos A nuestros hijos En lugar de darles Un empujón O un jalón de greña No hay que hacer eso Hay que Quererlos mucho Porque ellos Necesitan mucho amor Mucha paciencia Y pues así son Ellos son así Y quiero que sepas Que son bien inteligentes Pero bien inteligentes También aquí Hay ayudas Ayudas De Seguro social El mismo doctor Manda la solicitud El seguro social Para que le ayuden Cada mes Les están dando A ellos dinero Para su mantención Porque ellos No pueden trabajar Hay muchas ayudas Hay demasiadas ayudas Quiero decirte Que aquí en California No sé si en otros estados Haiga Pero aquí Hay un programa Que se llama IHS Donde le dan La oportunidad A la mamá De que cuide A su propio hijo En casa Y yo Renuncié a mi trabajo Para yo misma Encargarme De mi hijo Para yo misma Cuidarlo Quien más Lo puede cuidar Mejor que tú Que uno misma Lo puede cuidar Y si el gobierno Te da esa oportunidad De que tú misma Puedes cuidar A tu propio hijo En tu casa Por eso te digo Que tienes que investigar Tienes que ver El significado Del autismo Te lo voy a dejar En la cajita De información Para que allí Lo mires Y ahorita Quiero decirte Que donde quiera Te puedes meter En tu teléfono En navegación Ahí hay Ahí te dicen Los síntomas De el autismo Cuando va empezando A que empieza Ahí te dan Toda la información Que tú quieras Nosotros solamente Yo solamente Quise hacer Esa colaboración Con mis Mis amigas Que Para que ustedes Conozcan El testimonio De nosotros Y de nuestros hijos Bueno pues Es todo Lo que yo te puedo Decir Hoy Y espero Que te haya gustado Este video Por lo menos Una palabra Que Hayas Aprendido Es bueno De verdad Es bueno Pues ahí nos vemos Hasta la próxima Que Dios te bendiga Mucho Y hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.